¡Ja, ja, ja! Los vientos Alan No, un abrazo a mi hermano, gracias, de verdad Gracias y felicidades a todos ustedes Se ve que han trabajado bastante Se ve que le tienen una pasión única a la música Porque para sacar un ritmo así tan contagioso Es pues hay que tener mucho amor Y tú bailas hermoso, tú capísimo Tú no has perdido nada Contratado, no ve, me faltaba un lito aquí ya Listo Nelson ¿Qué color es el traje? Por favor, es sábado y ya quiero verte en ese nombre Ah, ya está Están tomando nota, ¿no? Cuidado que cuando vaya al escenario Si quiera cobrarme, diga ¿Pero quién te ha contratado? Nada, señor Ya está contratado Cuidado, te arrepientes Para nada Para nada ¿Está bien, seguro? Seguro ¿Te arrepientes y sea el nuevo éxito? ¡Oh, por favor! ¿Eso sí o no es así? Señoras y señores, hay más para ustedes ¿Me quedo bailando o me voy? Por favor, no te... Ya, ya está Ah, ya está Ya lo he contratado Ay, ya, ya Dios mío Corre el contrato desde ahora ¿Sí? Sí Eso, señoras y señores Un ratito Tienes una cita para después que yo lo firme Se olvida Por ahí aparece después de nueve años de nuevo Señoras y señores Acá está El tema que dice No te equivoques Para ustedes se viene así Yo te amé hasta que un día me di cuenta Que tu amor solo jugaba con mi amor Y tus felices eran solo una mentira Que inventaste por el fracaso y el dolor Cúmica y original Se me encontró Y su banda caliente Caliente Sexy Lady Cumbia Yo te amé hasta que un día me di cuenta Que tu amor solo jugaba con mi amor Y tus felices eran solo una mentira Que inventaste por el fracaso y el dolor Puedes irte y no te agarro ni te busco La verdad no vales nada para mí No te preocupes Conocer que ha sido un gusto Solo espero No se vuelva a repetir No te equivoques Sin ti no me falta nada Aprendí a sufrir A llorar y a ser feliz No te confundas De tonta no tengo nada No eres tú Yo tengo muchos Que hacen fila a tu espalda Y por mi estilo La sexy de la cumbia Ya me empujó Puedes irte y no te agarro ni te busco La verdad No te preocupes Para mí No te preocupes Conocer que ha sido un gusto Solo espero No se vuelva a repetir No te equivoques Sin ti no te preocupes Sin ti no me falta nada A llorar y a llorar y a ser feliz No te confundas Tú no puedes conmigo Y lo sabes Porque ahora soy feliz Bien dedicado Que te vaya bien Así que tienes Dos, cuatro, seis, ocho Que hacen fila a mi espalda A tu espalda Mira, esa música Está bien Pero antes de que te vayas Firmarme la casa, el auto Todo a mi nombre ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? Puedes ir a mitas No, no, no Clarito me has dicho Cuando me has rogado Y me has dicho Papito nos casaremos Todo va a estar a tu nombre No, no, no Bien clarito Tú me has dicho Ya, ya necesitas Haremos esto Pero todo a mitas No, no, no Porque tienes ocho horas Te estás olvidando No, no, no Dios mío Así no son las cosas ¿Quieres o lo dejo? O nada La verdad Mira, Jane Vas a hablar con mis abogados Esto está demasiado Es increíble ¿Cómo te cortas así, Jane? Es que Tú sabes, ¿no? No, tienes ocho Vas a tener ocho casas Mujer, ocho Otros No eres tú No eres tú Un aplauso para Jane Y la banda caliente Que hay contactos conmigo, Olivia No eres tú No eres tú No eres tú No eres tú No eres tú